En este jardín vamos a encontrar curvas, rectas, plantas de sol, de sombra, un estanque, una zona seca y todo con una alfombra otoñal, diseñado el jardín por el paisajista Nicolás Heinen. Nicolás, ¿cómo andás? Hola Juan, ¿cómo andás? ¿Bien, vos? Muy bien. ¿Largamos? Vamos. Nico, contanos el contexto, ¿cómo empezaste a diseñar este jardín? De una casa grande en una zona residencial de Buenos Aires. Este es un jardín bastante antiguo, los dueños viven acá hace como 30 años y fue un proceso bastante diferente a los que suelo tener porque empezaron como clientes pero son grandes amigos. Qué bueno. Estaban por hacer una remodelación, una intervención bastante moderna que es el quincho que está allá y entonces ella quería desde su lado que le encantaban las plantas, ayornar un poco el jardín y no sabía muy bien por dónde empezar. A través del proyecto se engancha con esto, estudia paisajismo y claro, se engancha y empieza a cambiar el jardín completo como que empezó a hablar el mismo lenguaje. Y estamos en una casa que tiene una estructura muy cuadrada o rectangular, un jardín también con muros porque es en la ciudad, pero ¿cuál fue la propuesta tuya frente a este rectángulo, a este cuadrado tan grande? La casa es bastante dura, entonces era un poco aflojar, entonces llegaron las curvas y una mezcla de plantación mucho más moderna. Este cantero está un poco vacío porque está sembrado, se sembró, ahora se hacen todas las siembras digamos de otoño para tener flores en primavera, de anuales, se sembró un poco más tarde, por eso recién están naciendo las cosas. Hay una base de ceratostigma, hay algunas vergenias y en el medio van a ir saliendo escaviosas, nigelas. ¿Amapolas? Alguna amapola también. Hacia allá hay algunas plantas bastante divertidas, es una persicaria alba, que allá se dan muy bien, acá les cuesta un poquito el calor, pero van. ¿Y estos lirios? Estos son iris que ya estaban en la casa, es lo mismo, lirio iris. Acá esto va a estar mucho más lleno, o sea va a pasar creciendo el invierno y en primavera va a estar bien lleno de flores. Este es un fleje de hierro que sirve mucho para hacer este tipo de jardines porque permite moldearlo, se hace in situ, se suelda acá. Hay distintos tipos, hay con distintas terminaciones, se puede hacer en óxido, se puede hacer más sobre nivel, un poco más enterrado, o sea hay un poco de todo. ¿Qué te interesa vos como paisajista dejar como huella, como marca, digamos, tenés una trayectoria importante ya? ¿Cuál dirías tu estilo, tu firma, o qué querés dejar? Me parece que los jardines cumplen un rol mucho más grande de lo que creemos. O sea, a mí me gustaría que la gente empiece a tomar un jardín como un ecosistema, como una fuente de vida, como un lugar donde nosotros nos refugiemos. Y a mí como diseñador me gustaría, digamos, hacer pie en eso, no solo hacer jardines lindos que salgan lindos en una foto, sino que sean lugares vivibles y que sean refugios. Hacia este sector de acá arranca, digamos, una parte más de sol que después envuelve el estanque, que es como la estrella del jardín. Un estanque importante, no es chiquito, ¿eh? No. Muy bien. Para mí lo más lindo que tiene es que refuerza muchísimo esta cosa de curva y contracurva. Circular. O sea, tiene el mismo lenguaje que el resto del jardín, que está copiando acá la parte de pasto. La dueña es amante de las plantas acuáticas. Hay acuáticas, como estábamos charlando hace un rato, por todo el jardín, en macetas, hay lotos, hay algunas colocasias. Y además tiene peces. ¿Qué peces? No cualquier pez. No, esta es la que se llama carpa koi. Es una carpa que lo que tiene, digamos, si uno quiere tener plantas en el estanque y que no estén rotas ni mordidas y qué sé yo, hay que poner este tipo de pez porque come en superficie y no barrena, digamos, no come en el fango como la carpa común que uno podría tener en el parque japonés, por ejemplo. Los estanques tienen este valor en un jardín, que se refleja el cielo, se refleja una nube, se refleja la vegetación, uno ve un poco todo lo que va pasando en el cielo, que lo hace bastante dinámico, está buenísimo, es como que te robás un poco una vista. Vienen pájaros, bueno, hay muchas plantas que atraen colibríes, hay insectos, o sea, deja de ser una cosa séptica para ser un ecosistema, ¿no? Exacto. Ahora pasemos a las plantas que rodean el estanque, ¿cómo las elegiste? Bueno, optamos por poner piedrita y eso llevó a una plantación un poco más, digamos, de secano, o sea, no es serófila, pero son plantas que les gusta crecer a pleno sol y con un poco menos de agua. Y además, usar plantas como este Polygonum capitatum, que justamente está haciendo, esto era una o dos plantitas, se está extendiendo, que es lo que queríamos, hay que mantenerlo para que haya lugares para pasar, entonces se genera como un espacio de lleno, porque esto vendría a ser un cantero, pero ahuecado, entonces uno puede transitar, es un cantero transitable, ¿sí? Hay carex, que a la adueña le gustan mucho, que es un pasto también, que le gusta mucho el sol, mucho la seca. Movimiento, tiene movimiento. Hay algún pasto llorón, que justamente, como el nombre lo indica, son muy decumbentes, son muy volcados. Allá tenemos una persicaria. Amplexicable, es esa. Sí, amplexicable, muy bien. Que esta ahora, con los fríos, se va a poner un poco más fea, entonces en un mismo espacio uno puede tener como una sucesión de cosas que van surgiendo, entonces lo hace mucho menos estático, ¿sí? Que es un poco el leitmotiv de este jardín, o sea, como que las cosas circulen, por eso también la forma del estanque, ¿no? Como que la energía se mueva. ¿Cómo se vive en otoño, Nicolás? El otoño en Buenos Aires es increíble, es largo, es benigno y aprovechando esta zona que no hiela, se pueden hacer plantaciones muy buenas. Es un otoño suave. Es un otoño suave y que permite agregar especies y agregándolas ahorro nos lograría que enraicen y se preparen y ya en primavera estallen. Nos queda esta maravilla, ¿qué es la alternatera que tiene? Ah, la alternatera, bueno, a mí me gusta mucho porque aparte cuando se quema en invierno, la mata queda muy digna, o sea, queda algo muy bonito y las flores hacen un poco el efecto de como de un ramo seco y eso con las gramíneas que se queman también, digamos, pasa un invierno mucho más lindo. Bueno, y acá al final con estos agaves impresionantes. Sí, al agave lo combinamos con especies un poco más suaves para generar este contraste entre la planta visualmente más pesada y algo que la contiene mucho más ligero. Entonces hay una Mulenbergia capilaris, que es la de flor rosada, tenemos valeriana y acá hay, digamos, una serie de gramíneas también que tienen un poco la función de ablandar o de contener ese agave. Cuando llega el otoño, muchos árboles se preparan a enfrentar el frío del invierno y se desprenden de las hojas. ¿Por qué lo hacen? Porque el invierno va a ser duro, va a ser muy frío y el árbol, en estos casos los caducos, no tienen la energía para aguantar a todas las hojas del árbol. Por eso tienen que sacrificar las hojas, desprenderse de ellas y las largan. ¿Cómo lo hacen? Con un mecanismo que es de cicatrización de la zona que une el peciolo con la rama principal. Entonces la clorofila, la parte verde de la hoja, desaparece y aparecen los otros pigmentos, las antocianinas que son de color rojo o anaranjado. Este sacrificio de la hoja por el árbol se hace todos los años, pero la hoja antes de caer, ¿qué hace? Le devuelve al árbol la energía que le queda. Una vez que la devolvió, se seca y cae. Tenemos las hojas del liquidámbar alfombrando esta zona de jardín, que queda muy bien, cambia el color. Y tenemos plantación nueva también. Usando muchas de las plantas que estaban acá, que utilizamos y con algunas cositas que agregamos, el cantero tiene, digamos, una medianera que nosotros queremos un poco disimular. Está cubierta con ampelopsis, que es una gran aliada para muros altos porque se trepa sola. Y después tiene una forma de escalera, digamos, lo que está más alto está atrás y va bajando para que el espectador desde acá pueda ver el cantero completo. Hay algunas plectrantus, que son esas florcitas blancas, y son plantas que les gusta mucho la media sombra, o sea que crecen muy bien debajo de otros árboles. Hay algunas anémonas japónicas, que son estas acá, en flor blanca, sí. Hay helechos, hay melianthus de vuelta. Nico, pusiste el helecho arborio. Estos estaban, no los puse yo, este tiene nañares. Van a dar un marco sin ocupar nada de espacio abajo, o sea que abajo podés plantar lo que quieras y el helecho sale por arriba. Esta planta es espectacular, se llama Hortensia quercifolia, quercifolia de quercus, o sea de roble, porque es que la hoja se parece a la de un roble. Es una hidranjea, como las tradicionales que usamos en Argentina, pero la particularidad que tiene es, primero, el tamaño, es una planta muy voluminosa. Segundo, bueno, la forma de la hoja, que hace un otoño, o sea esta hoja es verde, el resto del año, y en otoño se tiñe de estos colores, y rebrota en primavera, con un verde mucho más claro, y da unas flores que son como las de la hortensia tradicional, pero cónicas. Así que esta te la súper recomiendo, si no la tenés, es como para agregar a la parte de sombra del jardín. Ahora estamos al lado del quincho, lugar de reunión, y encontramos este lugar, ¿qué era antes? Porque está como en una transición. Cuando el arquitecto Francisco Wigner me convoca un poco para resolver lo que estaba pegado al quincho, este espacio quedaba medio residual, y después de muchas siedades y venidas quisimos hacer algo con una impronta oriental. El fresno dorado sí o sí quedaba, o sea, era un pedido expreso de los dueños. Entonces hice una plantación alrededor, digamos, del árbol, con algunas cosas, digamos, de follaje más bien persistente. Se incluyó esto, que para mí fue un golazo, que da prueba de que uno puede tener un pequeño estanque que acompañe con este sonido, imagínate, mientras comes acá con amigos, hay unos fanales muy lindos de hierro, un banco que está, digamos, flanqueado por un filostakis nigra, una caña de tallos negros, que es muy gracia, se mueve un poco con el viento, o sea, allá hay unas gramíneas que están en macetas, que es lo mismo, captan un poquito el viento, le quitan un poquito la rigidez que podría tener. Pero minimalista. Minimalista, porque acá queríamos que la estrella fuese el quincho. ¿Y para vos qué es un jardín? Uf, y para mí un jardín es como el ecosistema más próximo que tenemos, es el refugio, es ese jardín del Edén, es como si fuese un cuarto que cobra vida propia, ¿no? En la casa. Es así. Es así. Bien, vida propia. Es así. Muy bien. Gracias, Nico. Un placer. Un placer. Genial. ¡Gracias! Un placer. Gracias por ver el video.